Música Y en la vereda de Belanda del municipio de Saboya Una cucharita de hueso me regalaron por la amistad Y en la vereda de Belanda del municipio de Saboya Una cucharita de hueso me regalaron por la amistad Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió, eso Para un campo elías Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Eso sí Mi celular se consigue y mi libreta de militar Pero el cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Música de Saboya Música de Saboya Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Sí, gente.